Parece que no terminan los problemas para la familia de Beyoncé y Jay-Z, y es que tras el incidente en el que se vio como la hermana de la cantante pegaba a su marido, ahora parece que Beyoncé podría estar siendo infiel. Y es que el rapero sospecha que la cantante puede estar siendo el infiel con su guardaespaldas, el también rapero Julius de Boer. Al parecer, según la revista Star, Jay-Z cree que pasan mucho tiempo juntos y que incluso se encierran en alguna ocasión en una de las estancias de la mansión que ambos tienen en común. Además, según dicen en las giras de la cantante, comparten habitación, algo que hace sospechar que su relación ha sobrepasado el límite de lo profesional. El rapero ha intentado despedir en varias ocasiones al guardaespaldas, según fuentes cercanas, porque sospecha de sus intenciones desde principios de año, pero la diva del pop se niega a que Julius se vaya a ningún otro sitio. Estos rumores han provocado una crisis en la pareja y es que la relación entre ambos lleva comentándose desde que en 2009 aparecieran unas fotografías de la cantante y su empleado saliendo de un hotel. En estas fotos, según se publicó, Julius llevaría a Carmín Rosa en la ropa y en la cara. Por lo que parece, la cantante no ha hablado sobre el tema, por lo que habrá que esperar para saber si uno de los matrimonios más influyentes del mundo de la música logra superar este bache.